vamos a hacer una pequeña fanfarra aquí está grabando para la cámara de johnny film en cuatro cada chico o sea que se va a rotar todo distinto se va a ver bueno aquí está todo el saludo musical de parte de los charles de la cumbia de parte de sermón pablo enrique de parte de cada uno de los integrantes de la familia musical charlis y también de cada uno de todos los amistades amigos padrinos madrinas que el día de hoy vienen a disfrutar un día muy importante para roger un día muy importante para él que es el día de su cumpleaños de años feliz que deseamos salir de años feliz que deseamos salir que nos gustan feliz que nos gustan feliz que nos gustan feliz a este año feliz para roger feliz cumpleaños cumpleaños feliz de todos los amigos de todos los trabajadores un saludo muy especial para nuestro amigo roger en el 10 uno mástico y grabando para la cámara de johnny film tremendo acontecimiento siempre en los grandes espectáculos hoy grabando y ahora se viene tremendo golazo en la voz de pablo enrique y y y y